¡Zombie Apocalypse! para ver si estaba el coche, pero no estaba entonces supuse que no iban a meter ninguno pero como podéis ver, si han metido un coche abandonado, que es el que tenemos justo aquí, ¿vale? os aviso de que no es nada por los santos inocentes, nada por el estilo ¿vale chicos? pero aquí como podéis ver tenéis el Diablo, el Lamborghini Diablo de la edición de Nuevo Año ¿vale? que es la que tenéis aquí con los cohetitos así que nada gente, la ubicación la tenéis aquí en el mapa, ¿vale? está justo en esta zona de aquí, perdonad por haberlo traído tan tarde, pero yo os digo que por la mañana entré para ver si estaba el coche y no estaba, así que aquí tenéis el nuevo coche abandonado que es el del nuevo año, así que ya sabéis que no sé cuándo exactamente será el próximo coche, no sé si nos pone los días, mira no me lo pone aquí, lo miraré luego después los días que hay que los días que va a estar el coche para poder informaros de cuándo, lo dejaré en un comentario así que nada gente, si os ha gustado el vídeo si os ha ayudado a encontrar el nuevo coche abandonado que es el Lamborghini Diablo además de la versión, en versión de carrera, así que nada gente muchísimas gracias a todos como siempre por ver el vídeo espero que os haya gustado y... chao chao las unidades disponibles para tratar el coche para tratar el amigo a mi ¡Gracias!